Muy buenos días Nayeli, excelente lunes para todos, arrancando ya la semana y a extremar precauciones porque se activa el pronóstico de lluvia hasta en un 30 o en un 40 por ciento. La humedad en el ambiente de un 65 por ciento, tendremos un cielo de parcialmente nublado a mayormente nublado predominando, aunque van a continuar las altas temperaturas. Ambiente también bochornoso, 32 grados como máxima y en el transcurso de la noche habrá un ligero descenso en la temperatura hasta llegar a 22 grados centígrados. Yo regreso más adelante, quédese con nosotros aquí en Ciber TV.